¿Cómo pasó el momento? Explícame. ¿Tú ibas a bordo de qué? En un motor. ¿Y ellos? En otro motor. ¿El aspecto de ellos? ¿Cómo estaban? ¿Cómo andaban? No, yo estaba como agresivo, parece, no sé si era indrogado que estaban, pero estaba muy agresivo. ¿Qué te dijeron ahí? ¿Por qué tú me pones a coger lucha? Me dije muchísimo dicho, tú sabes. Me paraste del motor. Yo me paraste del motor, me montaron en un motor. Después que me quitaron la caetera y los dos celulares, la caetera tenía como $5,400 pesos. Y los dos celulares, los celulares medio caritos. Me lo quitaron para el motor, incluso. ¿Te amenazaron ahí? Sí, me iba a dar dos tiros, la pistola se encajilló. O sea, jalaron y todo para disparar. Sí, jalaron, la subaron, la subaron para darme dos tiros, pero se encajilló la pistola. ¿Cómo ahora fue eso entonces? Como de 8, 20, 8, 40, más o menos, de la noche. A propósito de tú decirme esto, que ese cajilló y todo, ese momento, ¿qué decir? ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué quisiste hacer? No, ¿cómo te digo? Yo ni nervioso me puse, ni me asusté, ni nada. Tú sabes. Como uno siempre anda con Dios, y gracias a Dios que no me pasó nada, tú sabes. ¿De dónde tú eres, viejo? Vista Ibaño. ¿Cómo es tu nombre? Santo Ortega Cuestro Leal. ¿Santos, qué tú haces? ¿A qué te dedijas? Maestro de pintura. Maestro de pintura. ¿Qué pedirle, Santos, a las autoridades ante esta situación entonces? No sé, pasen más frecuentemente por ahí, porque por ahí están haciendo mucho atraso. ¿Dónde sí? Es bueno que pasen mucho por ahí, porque están haciendo mucho atraso por ahí. ¿Dónde es eso? Mamá Tingo. ¿Sentor Mamá Tingo, ahí fue el hecho? Ajá. Repíteme, ¿qué te llevaron todo lo que te llevaron? Dos celulares. ¿Qué marca? Había un Galaxy A32 y el otro, un Hawái I8. ¿Y en efectivo? 5,400. ¿En sentido total, cuánto tú estimas que te llevaron llevándolo todo dinero ya? En total, como 40,000 pesos. Los celulares eran medio caritos. 10,000 pesos.